¿Y cómo se llama? No sé si ustedes ya me están escuchando y viendo bien. Ya lo podemos ver, lo podemos escuchar. Entonces, sí, formalmente podemos iniciar este conversatorio. Voy a estar por acá dándole apoyo en todo lo que necesite e incluso si surgiera alguna consulta que yo quisiera hacer también. Entonces, ahora sí, Darío, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿me escuchan bien? Le escuchamos, Darío. Buen día, Darío. Mucho gusto. Gracias, Kirin. Gracias a todos. Gracias al SECACIER por generar este espacio y al ACIER, que en el fondo va a ser sacarnos dudas a ver a qué apuntaremos en el CICE. Y Larisa, muy insistidora, me pidió que esto lo podamos hacer como una actividad paralela. Así que abierto a preguntas, a contar historias. Como verán, y ya dijo, Kirin tiene una ventaja, es mucho más joven que yo. Y bueno, Larisa ya explicó y verán por lo blanco y la falta de pelo que hay muchos años pasados y en la actividad 35. Así que bueno, abierto, Kirin, a las preguntas. Ok, vamos a iniciar con una, digamos que es algo sencillo y todo eso, a lo largo de su experiencia que ha tenido en toda esta parte de seguridad e higiene. Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, sobre todo es cuando al momento de los accidentes se logra tener la interesa para poder atenderlos, sobre todo cuando se da un caso fatal. A lo largo de su experiencia, ¿cómo poder ayudar a la gente a prepararse con esa situación? Sí. A ver, Kirin, Kirin, la situación es la siguiente, creo que uno nunca se prepara. Como profesional, en mi vida te puedo decir, tuve, a desgracia o como quieras, la fatalidad de tener que investigar cuatro accidentes mortales en estos 35 años. Y realmente te acordás de cada uno, dos en una distribuidora y dos en una transmisora. Y normalmente ves algo de lo que en el fondo cuando lo mirás, pasás por una serie de etapas, que es desde la consternación, el dolor, es un compañero de trabajo que se va independientemente de la actividad que esté desarrollando y los rangos que tengamos dentro de la compañía. En lo personal, profesional, siempre me lleva a decir que lo hicimos, que creo que es lo primero que me marca algo, hicimos mal. Más allá de que después los humanos queremos justificar porque las cosas no se hicieron. Y parte de este debate y parte de lo que sí se va a apuntar es quizás hacer un recuento de dónde venimos y hacia dónde vamos, y esto es un abreboca, y después aprender de las lecciones que uno tuvo, que vio en la vida y que te tocó investigar. De ahí es que se apuntó mucho desde la CIER cuando nació el grupo en el año 2008. ¿Al qué? Al primero estandarizarnos, saber de qué hablábamos, hablar, poner algunos indicadores para decir, che, nos medimos todos de alguna manera, no sé si son los mejores o no, son los que supimos construir como grupo. Y ahí me van a ver, que quizás, no sé cómo se desarrolle la charla, porque esto está abierto y las preguntas son abiertas, mucho apuntar a esto. Yo creo que tenemos algunos defectos y como sociedades, y ya me voy, escapo a la seguridad. Todo está apuntado y fue creado de una manera pensando que el hombre reacciona de una manera. Ahora nunca nos pusimos del otro lado a qué le pasa a ese hombre. Nosotros decimos, esto es así y va a reaccionar así. Entonces después no entendemos por qué no reacciona así. Bueno, es algo que por ahí después en la charla y en el resto de las preguntas podemos ir tocando. Pero es esto, es aprender, es ponerse en el lugar del otro y en el fondo manejar situaciones que creo que son las primeras que sacuden y que la experiencia y el tiempo te puede hacer que la lleve un poco mejor. Pero yo en este momento te estoy hablando y estoy viendo las imágenes de los cuatro accidentes fatales que conocí en mi vida. Correcto, sí. Exactamente por investigación. Sí, ahí te lo comento porque eso, igual que tú lo dices, en mi experiencia ha sido bien marcado. También a mí me ha tocado ver, como tú dices, tres accidentes fatales, dos en una distribuidora y una en transmisión generación, al mover un transformador, que lastimosamente fue mi primera experiencia de investigación de un accidente. Y es increíble como tú dices que justamente en esos momentos uno se vuelve como el guía para poder apoyar a cada uno de sus elementos o compañeros de trabajo justo al momento de esa situación tan difícil. Porque lastimosamente es un momento de consternación, como tú dices, y al mismo tiempo todos los compañeros no saben qué hacer y te voltean a ver y dicen, tú eres el que tienes que guiarnos, tú eres el que tienes que llevarnos, digamos, a puertos seguros. Entonces, y tratar de guiarnos a que no vuelva a suceder una situación como esta. Y sobre todo que para mí fue la experiencia más difícil, es la reinserción de todos los compañeros de trabajo al día a día. Y sobre todo cuando tuvimos la primera actividad de nuevo, donde se dio la situación fatal. Como tú dices, es un proceso de creación de indicadores, tratar de ver, como tú dices, una retrospectiva hacia adentro, de ver realmente qué fue lo que no hicimos o qué pudimos haber hecho más para poder evitar una situación tal como la que se dio. Y a futuro poder asegurarles a esos compañeros de trabajo que si sucede un accidente de la misma forma, tal vez no llegar hasta el punto fatal. Por eso quería saber también tu experiencia en cuanto a eso, porque a veces uno dice, no, en otros lados es distinto. Pero veo que realmente todos compartimos el mismo punto de vista y la misma posición ante situaciones tales como esta parte de accidentes, sobre todo en la parte fatal. Kirby, si yo miro las encuestas de la FIER, que como te dije, el primer grupito arrancó en el 2009. La encuesta sale en el 2009, el grupo se arma en el 2008 en Uruguay por una propuesta de armar un grupo de trabajo, primero igualarnos y demás, y el primer benchmarking o como quieras llamarlo, encuesta, sale allá por el 2009. Eramos solo 20 empresas, el año pasado fuimos 105 empresas, 104 empresas, pasó a ser significativo, tiene 14 años de vida, tiene una trazabilidad, que es muy mirado desde la FIER, que en el fondo son unas fotos que sacamos de unas circunstancias una vez al año y nos miramos, no desde la mirada de que sea, uy, es exacto. Si son valores, son índices de frecuencia, indicadores que pusimos, son comunes en seguridad, pero que buscan también que podamos de ahí sacar buenas prácticas y aprender. Y vuelvo a lo mismo, esto quizás, yo creo que la seguridad pasó una transformación, arrancó allá por proteger al trabajador y decir, le pongo una armadura para que no se lastime, cuando fue la revolución industrial. Después vinieron procesos de trabajar sobre procedimientos, después aparecieron las certificaciones, y hoy estamos parados en otro lado, después no quiero, me gustaría llevarlo más para el final, lo que digo, ¿dónde estamos parados? Pero en el fondo tenemos que mirar si todo esto alcanzó, porque mi mirada, y esto fue para el CICE anterior, y fue en Bogotá, en julio del año pasado, del 2022, se me dio por comparar, por esto de tener la historia, ya por la barba blanca y demás, es decir, tener la historia de vida del Grupo de Trabajo de la CIER, comparar 2022 con 10 años y atrás de 2012. Y te digo que los resultados no son todo lo que podríamos esperar o entender que fueron. Bueno, y si querés después te los paso a detallar, pero en el fondo ahora es esta mirada, es decir, ¿a dónde estamos? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué podemos hacer para cambiar? ¿Y qué nos pasa si no cambiamos? Quizás vayamos a tener los mismos o peores resultados. Y lo dejo ahí por ahora. Darío, precisamente, y perdón, Kirby, para hablar un poquito con Darío, precisamente, tú sabes que no todos los que están conectados en el webinar de hoy, en este conversatorio, saben esa historia, o sea, saben la historia de dónde se partió de seguridad y salud en la CIER, que es todo esto que nos está dejando el benchmarking anualmente, e incluso así, a grosso modo, eso que tú comentas, o sea, ¿cuáles han sido los hechos más significativos que han salido de estos benchmarking a lo largo de 14 años? Fíjate lo que tú comentas de que se te ocurrió la idea de comparar lo que ha venido pasando o lo que había pasado desde el año pasado a 10 años atrás. Entonces, por ahí, si nos puedes comentar un poco, igual, para seguir el hilo conductor y seguir sacándole provecho, y que Kirby incluso mismo pueda escucharte sobre todos estos acontecimientos y lo que ha pasado a lo largo de los años. Mira, como te dije, nació en el 2008 como grupo, en el 2009 salió la primera encuesta. Si miramos un poquitito, lo primero que aparece como positivo es la preocupación de las empresas, ¿sí?, en poner este tema sobre la mesa. Sabemos realmente que algunas empresas, bueno, otras actividades pueden aparecer muy aparente en que quieran hacerlo o no, pero esto ponerlo, hacer un trabajo serio, un trabajo de investigación donde todas ponen sus datos, trabajan fuertemente, fíjate que hay una, está todo el mercado eléctrico porque hay generación, transmisión y distribución, está agrupada por tipo de actividad donde las comparaciones dan y hay hechos relevantes. Si hoy mira uno, el bench, o la muestra esta, tanto generación como las integrales, un 40% del personal que tiene son contratistas. Después, cuando vamos a distribución y a transmisión, distribución tiene un 60% de personal contratista y transmisión un 76%, o sea, estamos en un promedio de un 70%, con lo que decimos que es más del 50% del personal que trabaja más contratista, ¿sí?, que trabaja en nuestras compañías. Y el futuro sabemos que apunta a que haya cada vez más contratistas. Como positivo, porque después voy a volver a tocar este tema, está que el 96% tiene, lleva índices de desempeño o indicadores de desempeño, que el 73% de las empresas tienen algún sistema de gestión. Puede ser este certificado o no, y quizás después podamos discutir si alcanza o no alcanza, pero ojo que hay una preocupación. Recién les decía que casi el 50% del personal es contratista, pero solo el 63%, 6 de cada 10 empresas, en sus indicadores tienen en cuenta los contratistas. primer punto de pregunta, ¿sí?, pero el primer punto es decir, hay gente, hay un 40% que no está mirando a sus contratistas como parte de la organización, y por ende, de alguna manera, terceriza riesgo y no lleva control sobre eso, donde en definitiva, y esto ya es quizás desde una mirada profesional y personal. La manera de relacionarse con la empresa será personal propio, será personal contratado, será personal contratista, pero que alguien que trabaja todos los días en tus instalaciones, alguien que toca el co-business de tu negocio, sea por contratista, contratado, personal propio, es gente que está trabajando para vos. Y que haya solo un 63% que los tenga en cuenta, es un tema como para remirar, y es algo que viene desde la CIERMA, cuando se, por eso se atraconiza la Asociación Internacional de Seguridad Social, y el COCIER, se hizo una guía de contratistas, se trabajó, pero estamos bajando ese valor, que antes era más alto. Después el 50% de las empresas, en un mundo que creo que el COVID y cosas que han pasado en el mundo, nos ha mostrado solo el 50% de las empresas están tocando temas de comportamiento humano. Vuelvo a lo mismo, generamos un sistema donde pensamos que el hombre va a reaccionar de X manera, estamos sin mirar mucho qué pasa con el hombre, esperamos una respuesta porque la ideamos de esa manera. Trabajar el comportamiento humano es lo que va a acercar esas brechas, y de ahí le paso a Larisa, de vuelta el aviso del CICE, va a haber un taller muy exclusivo del tema de neurociencias, que es parte de lo que, uno de los puntos a trabajar a futuro, y mirar qué nos está pasando, porque hace 12, 10 años atrás, en el 2012, era el 62% el que tenía en cuenta el tema de comportamiento. Bajamos 12 puntos. Y con respecto a tener en cuenta al personal contratista, bajamos del 77% al 63%. Miremoslo como derramo. Crecen los contratistas en las empresas, por eso que le decía, fíjense los porcentajes que le dije antes, y bajan la cantidad de empresas que está, de alguna manera, teniendo en cuenta contratista. Creo que es un punto que lo tenemos que mirar. Es un dato. ¿Cómo van a mirarlo? Pero tengo una consulta ahí referente a eso. O sea, es cierto que se ha tercerizado o se ha tercerizado, pero como tú bien lo dices, al fin y al cabo es personal que está trabajando para nosotros, y lo tenemos que ver incorporado a eso, porque al final el dueño de las instalaciones o el dueño del trabajo somos nosotros. No podemos separarnos de esa línea de trabajo, aunque sean terceros, porque al fin y al cabo el trabajo es nuestro, o el beneficio del trabajo que yo... ¿Kirby? Por lo menos sí, siempre manejar ese punto de que, por lo menos el sistema de gestión que se tenga, es lo mínimo que pueden tener los contratistas o los terceros que estén trabajando, porque así tú vas a asegurar que van a trabajar bajo tu mismo modelo de trabajo. Sí, Kirby, vas a intentar asegurar. Yo hoy te hablaba de que, de los pros, cómo vino la tapa, la barrida, si uno quiere la historia o el hilo desde la seguridad, ¿no? Sí. Creo que hoy tenemos que mirar mucho algunos cambios. Yo en algún otro congreso he preguntado cuántos tenían hijos menores de 24 años, y han levantado la mano el 70% de la gente que estaba en el auditorio. Y después le he preguntado cuántos han visto a su hijo leer un manual. Y han levantado la mano muy poquito. Y nosotros seguimos escribiendo procedimientos, tomando el sistema, donde el procedimiento tiene que estar como manera de transferencia de conocimiento, porque la verbal sería algo que se distorsiona. Pero no es lo mismo que cuando nació la idea de los procedimientos. Y lo mismo, fíjate, nos pasa con la certificación. Vos dijiste recién bien, un sistema de gestión que es mínimo. Ahora, tenemos que ser conscientes que muchos creen que el sistema de gestión es la pana. O sea, el sistema de gestión es una herramienta que tiene una parte que te da un orden. Podés tomar la de la OIT, podés tomar la hilo de SH-2001, podés tomar alguna norma certificable, pero en el fondo es una herramienta. Porque cuando yo miro también el bench, me preocupa que el plan de auditoría se hizo en casi el 100%. Que las capacitaciones con el COVID, estoy hablando, bajaron al 80%, pero estábamos en el 100%. Ahora, cuando miro el índice de frecuencia, del 2012 era 2,65 el promedio de todas las actividades de todas las empresas que participaban. Y en el 2022 es 6,99. ¿Alcanza? Y vuelvo, yo soy un provocador, de alguna manera quizás me lo permito a esta edad, digo que me gusta hablar de la soga en la Casa del Orcado, y creo que es lo que nos tiene que llevar a movernos. O sea, yo lo planteo desde esta manera. Miremos. Yo creo que por ahí todavía nos quedamos en etapas que hay que superarlas, porque pasaron. El niño ya caminó, el niño aprendió a correr y a andar en bicicleta, el niño terminó la primaria, el niño está por terminar la secundaria, y que sigue para adelante. No lo podemos tratar como cuando era niño. Yo digo que hay algunas cosas que nos tenemos que atrever a mirarlas si queremos en el fondo encontrar una manera distinta. Y hago mucho hincapié en esto de que todas las estructuras fueran armadas, no solo en seguridad, con lo que se espera del hombre. Y nunca se mira qué pasa con el hombre, qué pasa con los grupos, qué pasa con los sesgos. Y gracias al SECASIER y a esta organización del CICE, se va a tocar mucho ese tema. qué pasa cómo los grupos actúan y en el fondo, qué pasa con la percepción del riesgo, qué pasa con las creencias. Y cada vez sigo dando más cosas que en el fondo. Yo no soy especialista. Yo solo escucho a los especialistas y algunos son colegas y a su vez vienen del área eléctrica y vienen del área de seguridad y hoy están empujando por este trabajo que entiendo que es la manera de dar vuelta a la bisagra. Y entonces, basado en eso, ¿cuál crees tú que debería ser el camino que deberíamos de tomar o bajo qué ejes deberíamos de estructurar esa mirada al futuro en virtud de la perspectiva que nos has mostrado de cómo estamos parados hoy? A ver, yo creo que primero, lo primero que tenemos que hacer es sincerarnos. ¿Podrán compartir o no mirarlos para adentro? Tener un momento de reflexión y sincerar que a esto es lo que llegamos, que logramos un montón. Porque en el fondo, si bien los accidentes fatales han bajado un poco, no tanto, del 2,6% año 2012 al 1,8% en el año 22, sí preocupa la subida de los índices de frecuencia, que vemos que no alcanza con capacitar. Pero creo que tenemos que apuntar. Primero, sincerarnos. Atrevernos que hay paradigmas que tenemos que cambiar. Quizás en esto apunto muy claramente a crear creencias comunes, a ver la percepción de riesgo, a trabajar con los grupos. Creo que estamos muy acostumbrados, y acá hago en mi culpa de los profesionales, a estandarizar a todos los grupos los mismos. Y si yo no miro el grupo con su identidad, y quizás lo que tengo que tener es apuntar a estrategias, que el objetivo sea el mismo, y que las estrategias sean distintas en función de los grupos. Y ahí es donde se trabaja con la percepción de riesgo. Uno da, y por eso, porque esto lo hablábamos también con la gente de la Asociación Internacional de Seguridad Social, les pasa lo mismo, les está pasando lo mismo en Alemania que nos está pasando en Latinoamérica. O sea, esto no es que es exclusivo, no estoy hablando de un país, esto es generalizado. La gente, me decía, Jens, de ISAM, me decía muy claro, en alguna de nuestras charlas, Darío, la gente sabe lo que tiene que hacer, y yo le digo, crees que sabe lo que tiene que hacer, y igual lo hace, se equivoca, actúa de otra manera, y se accidenta. Oh, le vamos a tener que poner psicólogo. No, hay que empezar a trabajar sobre el tema de las neurociencias, porque hay que crear creencias que sean comunes. Quizás creemos que, Kevin, vos podés tener tus experiencias y yo las mías, y si no trabajamos y tenemos puntos comunes sobre los que creamos que se basa la prevención, raramente podamos, de alguna manera, crecer y sacar esto. Lo que se llaman, a ver, y vuelvo a esta colega que va a estar en el Congreso CICE, y no quiero adelantarme por conocer la cosa, pero es una brecha, hay una brecha, hay que achicar la brecha entre lo que se llama seguridad manifestada y seguridad practicada. Es como si fueran dos palitos que hay que acercarlos, porque hay una realidad, las certificaciones y demás, y esto ya también en esta parte de opinión personal, nos llevan a muy mirar la seguridad manifestada, y cuánto de eso realmente es en la práctica, más allá de la foto de las auditorías. Si fuera también en función de que uno ve los resultados de esto, entendería que los resultados finales serían distintos. Entonces habría que apuntar fuertemente a eso, achicar esa brecha, a la participación real de los trabajadores, y poder tener plasticidad, ser un poco menos rígidos, en que sea café con leche para todo el mundo, a algunos les gusta el tinto, como en Colombia, el tinto en Argentina es vino, se nos generan unos conflictos, pero que poder trabajar con recetas más ajustadas con cada grupo, una real participación de los trabajadores, reconocer que también parte de las normas nos llevó a creer que capacitar es que alguien hable y que un montón de gente escuche, y creo que hay que volver a los orígenes, que en lugar de capacitar, es capacitar y entrenar, que no es lo mismo, porque para que la gente genere hábitos tiene que haber entrenamiento, y ya no me voy a meter en el tema de neurociencias, pero me aparece las conexiones, para reemplazar un hábito, las conexiones neuronales tienen que ser similares, si yo tengo un canal, un caño muy grueso de conexión con un hábito, raramente lo reemplace por otro, los hábitos no se cambian, se reemplazan, entonces si uno mira a través del entrenamiento, lo puedo hacer, si no tengo entrenamiento, me quedo en una partecita, que quienes miraron la pirámide del conocimiento, es la más débil de todas, y normalmente como las certificaciones y demás, dicen se capacitó y pasamos a tener un tilde, creo que es algo que también tenemos que mirar, tener que la capacidad de salir de esos paradigmas, y reformular la manera de evaluar riesgos, si me decís, mi mirada, grupal, de lo que veo en el resto de Latinoamérica, las maneras de evaluar riesgos, muchas veces se apuntan a esto que decimos, se espera que la gente lo haga de tal manera, lo hace algún grupo de notables, si hay menor participación, y, de esta manera, si yo te digo, hay que reformular la manera de hacerlo, con mucha participación, para que de esa manera se pueda trabajar, sobre lo que son, lo que es la percepción de riesgo, y realmente sea aplicable, y no una plantilla hermosa, de una evaluación de riesgo, que después uno cuando hace, o va a ver algunas cuestiones puntuales, descubre que, esta, entre lo manifestado y lo practicado, hay una brecha muy grande, y por otro lado, también, remirar el rol de nuestros, de nosotros los prevencionistas, desde una mirada, más de humanizar el trabajo, que del, estricto cumplimiento, de un punto de una norma. Sí, yo creo, y ahí, quería apoyarte, en eso Darío, que, al final del día, nosotros, tenemos esos estándares, o esas herramientas, o ese sistema de gestión, como la guía, pero al final, nosotros, en la parte de prevención, debemos de, domesticarla, o ajustarla realmente, a nuestra práctica, a nuestra vida diaria, y a nuestras áreas de trabajo, en el sentido de que, los compañeros de trabajo, la adopten, como una cultura de trabajo, y al mismo tiempo, nos vean, como un apoyo, y no como un enemigo, al momento de que, solo estamos, aplicando la normativa, sino que ellos, lo vean, y lo adquieran, como que esa normativa, al final del día, les va a ayudar, a poder evitar, cualquier lesión, que al final del día, los expuestos, a los riesgos, son ellos, ¿verdad? Porque ellos son los que, se enfrentan el día a día, cada momento, al trabajo, y al riesgo, nosotros, realmente, solo damos los lineamientos, tratando de evitar, o poder apoyarlos, en el sentido de que, cada uno de esos riesgos, están analizados, y buscando la mitigación, de cualquiera de esas situaciones, a través de, procedimientos seguros, de trabajo. Ahí está, y te, te, te agrego algo, y nosotros, más que, creo que también, más de hablar de los lineamientos, tenemos que estar para, poder sacar, los que saben, el, a ver, lo peor que te puede pasar, es cuando uno dice, o ve una manera, de magnificar un riesgo, en función, por eso, le hago tanto hincapié, en la, en la buena evaluación, y el trabajador, no lo siente como tal, y, si nosotros, no logramos sacar eso, porque en el fondo, somos transmisores, nosotros, tomamos lo que dice, el que pone el cuerpo, y trabaja todos los días, y lo intentamos, transformar, en algo, que se pueda transmitir, eh, es la manera, en que creo, que tenemos que trabajar, con mayor participación, porque al fin del día, si no terminamos, eh, como lo digo, si, intentando cumplir una norma, cuando en el fondo, no olvidamos que lo que tenemos que hacer, es prevención, hay una palabra que, nos olvidamos, por esto, de tanta gestión, que es prevención. Correcto, porque el, el, al final, lo que nosotros, eh, nos lleva, o nos logra llegar a la meta, es la, los índices, como tú ya lo has indicado, en cuanto a la parte de frecuencia, y de severidad, de cada una de las lecciones, que podemos tener, al mismo tiempo, de que la aplicabilidad, de la gestión, sobre las áreas de trabajo, en cuanto a, que se está aplicando, cada uno de esos procedimientos, de seguro, de seguro de trabajo, pero, ¿cómo lo podemos medir, o cómo podemos decir nosotros, realmente, además de los, de los índices, realmente es, viendo la, cultura, o viendo la, forma en que los empleados, se, se, cómo se llama, se desarrollan, a lo largo de su trabajo, implementando, la parte de seguridad, ¿verdad? no como algo impositivo, sino que ya es algo, como parte de, de ellos, y que al mismo tiempo, cada uno se cuide, en, entre ellos, en el sentido de que no, es que te vas a poner, el equipo de protección, o vas a seguir los procedimientos, porque me lo están exigiendo, no, es porque nosotros mismos, nos vamos a cuidar, porque al hacer esas, esas aplicaciones, de los procedimientos de trabajo, estamos cuidando, y estamos, vigilando de que nuestro trabajo, se va a hacer, de la manera adecuada, y bajo las medidas de seguridad, necesarias, para que nosotros, al final del día, podamos llegar, a nuestras familias, y así, así lo hemos tratado, de vender nosotros, al interno de la empresa. Es que, es así, pero tenemos que ahora incluir, que también sea parte, de su creencia, que no lo haga, porque es por la empresa, solamente, o sea, cuando una cultura, se desarrolla, y esto lleva tiempo, lleva tiempo, pero en el fondo, cuando una cultura, se va desarrollando, se va a ir haciendo, en función de hábitos, yo le preguntaría, un montón de los que están, a horas conectados, ¿cuántos usan, el cinturón de seguridad, en el vehículo? ¿Qué le pasa, cuando no se pone el cinturón? Te falta algo, ese es un hábito, una conexión directa, que te genera un hábito. Si nosotros logramos, si nosotros logramos, que tomamos alrededor de, cuatro mil y pico, de decisiones diarias, que no son racionales, son automáticas, y muy pocas, son de alguna manera, entre lo racional y lo emocional, las que te dejan actuar, y demás. Si nosotros logramos, que todas estas decisiones, que se toman de manera automática, se vayan apoyando, sobre hábitos seguros, seguramente vas a ir bajando, el rango de riesgo. Te exposiciona el riesgo, desde lo conductual, desde la persona. Pero para eso hay que mirar a la persona, vuelvo a lo mismo, y aparte de lo que dije en el origen, o cuando empezamos, hoy hace un ratito, que es cambiar el paradigma de la mirada. Nosotros estábamos muy pensados en mirar, en función de lo que creíamos, que la gente iba a responder. Y la realidad ha mostrado, que no es tan así, en otros órdenes. Fíjate que el mundo, empezó a hablar de, de algo de neurociencia, aplicada en el comportamiento, sobre sistemas netamente económicos. Europa quería, o sea, pensaba, que la gente pensaba, que iba a cambiar, su servicio eléctrico, en función del costo, hasta de manera mensual. Iba a contratar, y de ahí se había armado, todo un andamiaje pensando, de que las empresas, tenían que cambiar la manera, de comercializar energía, cuando lo preguntaron a la gente, y a la gente no le interesaba. Y alguien que, que hace políticas públicas, explicó claramente, que cuando vos podés crear, la mejor política pública, pero si no mirás el andamiaje, del grupo donde va a aplicarse, esa política pública, si en ellos no es creencia, no hay manera de que la adopten, aunque tengan la mejor. O sea, ahí es donde me atrevo a cuestionar, y vuelvo a lo mismo, lo que busco es despertar desde la reflexión, y en el CICE, por ahí aprovechar, para discutir más a fondo estos puntos, y sacarnos, llevarnos algunas herramientas, que sean claras, más allá de las que creo, que hay que trabajar. Vuelvo a lo mismo, entrenar más, y capacitación sea parte del entrenamiento, atrevernos a cambiar el paradigma y mirar, cambiando el enfoque, y con una mirada desde el otro lado, y de la neurociencia, y la participación de los trabajadores, una de las críticas que salió fuertemente, muy clara en el último CICE, y que en este CICE va a haber participación sindical, es la mirada desde el otro. Nos juntamos todos desde empresa, y nos felicitamos diciendo que bien nos va. ¿Alguna vez en Te Podemos, que alguien se presente, y no diga cómo nos ve? Y yo sé que quizás es disruptivo, o es incómodo, y la lisa se sumó cuando fue la organización en esto, y en este congreso va a estar, una mirada del otro lado, a mí me interesa cómo me ven. Señores, yo me puedo creer rubio, de pelo largo, y con ojos celestes, y ustedes me están viendo calvo, blanco, y con los ojos marrones. No es lo que yo me crea. Yo soy lo que me ven, o lo que ustedes creen, de lo que yo estoy haciendo. Esto, llevado a la seguridad, es lo que va a apuntar al cambio. Si no, vamos a seguir teniendo, creo que los mismos resultados. Que no son malos, porque ¿de dónde venimos? De que había que poner la mano en el hombro, y hablar con la gente, para... que la gente use los elementos de seguridad. Yo que soy antiguo, por no decir viejo, eso les digo. Ahí empezó. Cuando la gente usaba, no usaba ni calzado de seguridad, usaba zapatillas. Estamos de acuerdo, y no usaba ningún elemento. Lo usaba cuando veían venir el supervisor. Desde ahí, se creció. Hay un montón de cosas que no se discuten, pero hay que volver a poner la mano en el hombro. Primero, porque ha cambiado la edad promedio en las empresas. Y yo siempre digo, estamos con la generación de la Play, que es hermoso. Pero ojo, que en el riesgo, en la parte eléctrica, no podés jugar como en la Play. No reseteás. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo llegamos a ellos? Si no participan, vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a escribir grandes procedimientos, cada vez más grandes y más tediosos, que en el fondo no nos van a llevar a que podamos cambiar el hábito, las conductas. Yo creo que tenemos que barajar y dar de vuelta. Vuelvo a lo mismo. Entrenar, acompañar los profesionales, los prevencionistas, los profesionales de seguridad, tenemos que cambiar el rol, porque en un momento nos hicimos muy auditores por esto de las normas y la palabra santa de un procedimiento, señores, y a nivel de legislación, las leyes se interpretan. Yo los pongo en reflexión. Los procedimientos son para interpretar. No es al pie de la letra, porque después queremos escribir en los procedimientos tanto detalle para que nada quede afuera. Tiene fondos para cubrirnos, no es para que se aplique. Y se hace tedioso y la gente no los lee. Entonces, ¿de qué manera llegamos a la gente? ¿Cómo participamos la gente? Para evaluar riesgos de una manera participativa. Para que tengan entrenamiento y para que cambiemos el paradigma que la seguridad la hacemos todos juntos, todos los días y no hay otra manera de hacer prevención. Volvamos a la prevención y las herramientas de gestión son para tomar algunos ratios y medirnos y de esta manera ver cómo vamos evolucionando. Pero no son el objetivo, el objetivo de la prevención. Darío, sí, bajo eso yo entendería que nuestro desafío es cómo volver a nuestros inicios y poder aplicarlos a la que es nuestra nueva cultura con las nuevas generaciones. Básicamente eso entendería yo que es poder volver a lo práctico bajo los procedimientos seguros que se han ido creando o estandarizarlos, pero que realmente sean adoptados bajo su cultura, bajo su parte íntegra de cada uno de los empleados. ¿Estoy entendiendo bien? Totalmente de acuerdo, Kivin. Es reformular y dar de vuelta. Sí, mira, el fin de mi presentación en el Congreso anterior fue una canción de un cantautor argentino que era Alejandro Lerner de Volver a Empezar. Es pararnos, mirarnos y volver a empezar. Sí. Porque hubo cambios. ¿Sabés qué pasó? La generación que acompañó todo el proceso desde los procedimientos, las certificaciones y demás es parte de la generación que se está bajando. Y los jóvenes que ingresaron no subieron al tren en la primera estación, subieron en algunas pocas que pasaron. No tienen parte de la historia. Y se la tenés, tenemos que empezar a los por qué, lo básico de vuelta que te digo, de esta manera, ayunado al que soy, no es como era antes. Entonces, es tomar los valores como dijiste, volver al inicio de la prevención y la gestión es parte. Sí, es una herramienta y si uno mira visión cero y para hacerlo corto, que es una estrategia en el fondo, tiene siete reglas donde de las dos a las seis son parte de gestión, pero hay dos que se diferencian grandes. La una que es liderazgo y podemos discutir y armar una charla de otras dos horas o tres horas cuando quieras de liderazgo. y la última es participación de los trabajadores que es parte de lo que estoy marcando, pero participación, vuelvo a lo mismo, no es invitar en la mesa a los que vengan y digan que yo tengo el pelo largo porque me encanta que me lo digan. Quiero ser claro con eso. Es participación activa y es participación real. Tienen una oportunidad y perdón que les corte la inspiración, pero tenemos preguntas en el chat que es bueno ir agotando. Sí. Aquí les pregunto, tengo, eso de entrenar y acompañar se requiere recurso humano. ¿Qué estrategia nos recomienda para que los directivos aumenten el recurso humano en los departamentos de gestión de SST? Bien, ¿qué recomiendo? Mostrar la realidad. Primer punto. ¿Alcanzó con capacitar? Mírenlo para adentro de las empresas y usen la comparativa de la SIER. ¿O hay que recambiar? Para los directivos hay que dar datos. Nosotros estamos en esta cuestión de intercambio permanente y tenemos que usar los datos que tenemos. Señores, hace 10 años que estamos de una manera trabajando 15, 20 años trabajando. Mejoramos porque tenemos capacitación. Seguramente cualquiera mira su empresa y tiene más del 90, 100% de cumplimiento de capacitación. Me llamó la atención hasta con el COVID estar cerca del 90%. Porque pasamos a la virtual. O sea, que ya encima ni mirábamos mucho las caras, pero que es una herramienta válida. Pero ¿saben qué? Había que usarla en ese momento y decir ya lo capacité, está capacitado. Punto. Vuelvo a lo mismo. La estrategia es analizar el tema, ver qué les pasó a cada compañía dentro y apuntar a que el entrenamiento cuando uno mide la mirada a la pirámide de conocimiento, si mal no recuerdo y perdónenme porque a veces se me corre el coágulo por la edad, entonces le quiero decir algo que es muy claro. Si mal no recuerdo era el 5% que daba frente a una presentación de una capacitación formal, alguien habla y un montón que escuchan y cerca del 90% que daba cuando estaba entrenado en. Entonces, si yo necesito hacer lazos sólidos no me puedo quedar con ese 5% de una charla. Ahora, que sirva para el tilde y la certificación, perfecto, señores. vuelvo a lo mismo. Yo no me quiero mentir que tengo el pelo largo. Punto. Sí, yo creo que ahí también podemos agregar algo que se estaba mencionando en cuanto a la parte de que los directivos reaccionan más a la parte de números. Ver y hacerles mostrar la parte de la relación de cuánto es lo que nosotros invertimos en la situación de atenciones de accidentes o de daños dentro de nuestro equipo, versus a lo que podemos invertir en la parte de entrenamiento y capacitación para poder reducir esos índices y esos costos que al final del día es lo que más les interesa a ellos de bajar sus costos o sus gastos en cuanto a la atención de accidentes. Porque realmente es mejor invertir en entrenamiento y en capacitación que estar en una atención de los accidentes o incidentes que podamos tener en cuanto a nuestra parte productiva. Y te aclaro una cosa, Kirby, vamos a ser honestos, ya hay generaciones de dirigentes que miran otra cosa, no solo están mirando el costo, el costo es un resultado que se mirará en el plazo que se tiene que medir, pero si vos vas a costo, yo habré entrado en una RT, en un asegurador de riesgo de trabajo, como dijo Larisa en el principio, y el costo que te cubre un asegurador de riesgo de trabajo la apunta a la IBER. Vos tenés de 4 a 10 veces más, según el tipo de empresa que tenga, en costos indirectos y en costos irreplazables, o sea, no hay un trabajo bien hecho y mal hecho desde seguridad, un trabajo se hace bien o se hace mal y el riesgo de costos lo tenés haciéndolo mal en cualquiera de los factores, lo de seguridad es un factor, ¿cuánto te cuesta formar a un especialista eléctrico? Mínimo, veniendo con formación y por mi experiencia estás hablando entre 2 y 4 años y vuelvo hasta perder porque se lesionó, queremos ser empresa, hablamos de ser empresas líderes, todos queremos ser empresas líderes y yo no conozco empresa líder formada por lesionados laborales, por favor muéstremela. Entonces, hay cambios en los directivos, en algunas empresas, empieza a haber cambios de este tipo, no es solo mirar, miren, si fuera tan fácil de mirar la ecuación económica y llevo a la reflexión y perdoname la arisa corta así puedes seguir con las preguntas, pero si fuera tan fácil como mirar el tema económico y ahora hablo de mi país, sería fácil resolver el problema económico de Argentina, dejemos de comer 6 meses, los que sobrevivan van a estar bárbaros, o sea, quiero que me entiendan y a dónde lo llevo y sé que soy provocador, perdón la arisa, lo llevo de esta manera para poner las contrapuntos que es económico. Saben que cuando se armó esto de la CIER, Medio Ambiente y Seguridad, apuntaba a trabajar en el equilibrio para lo que era responsabilidad social empresaria, dos de los pilares son estos, que una empresa puede ganar mucha plata por un corto periodo de tiempo, pero socialmente un desastre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir que somos responsables de reposar social empresaria hacia afuera porque pintamos una escuela y los trabajadores que vienen adentro se mueren o lo que sacamos para afuera los contamina? me parece que no tenía sentido si no era un equilibrio entonces creo que la estrategia es primero decir la verdad ¿dónde estamos parados? Analizar datos los datos hoy son fundamentales tener datos y apuntar a un cambio de cultura y lo que yo llamo humanizar el trabajo Darisa te dejo porque si no te voy a dejar la tarde yo no tengo problemas pero no, yo sé que no que estos temas a usted lo apasiona Darío mire, nos pregunta Jimmy Morales ¿de qué forma garantizamos transformar un sistema de salud y seguridad en el trabajo que es reactivo a un sistema interdependiente? Ay, qué traje decirle que es duro es el único camino llevarlo a un a un sistema interdependiente lo que pasa ¿sabes qué? el ser humano el cerebro vago vago no sé cómo dicen ustedes pero fiaca no sé no quiere trabajar mucho entonces va y busca reacciones automáticas lo trae luego porque las neuronas si no las conexiones requieren energía y uno uno lo mira y esta transformación es porque es muy cómodo que venga el otro y me diga que no, no es lo que me dice el otro que piense el otro que haga el otro y demás ¿cómo transformarlo? es apuntar a que cada uno vaya asumiendo sus responsabilidades desarrollando los hábitos formando a la gente mucho voy a la evaluación de riesgo cuando uno sabe el por qué y ahí me voy a otro día a otro tema que es la teoría el por qué si yo sé por qué hago algo seguramente no voy a dejar de hacerlo cuando entiendo el por qué ahora cuando lo hago el por qué estoy hablando desde el sentido de lo que se hace y no desde la obligación cuando lo hago desde la obligación cuando no me miren no lo voy a hacer se entiende a lo que voy la estrategia y lo que ella decía hay que apuntar a que sea trabajo interdisciplinario a que sea menos dependiente la gente venimos de sistemas que me diga el de seguridad o sea que si el de seguridad está al borde del precipicio y te dice dar un paso al frente vos das un paso al frente no es así que te lo puedan cuestionar y para esto es lo que hablaba hace un ratito es decir que las evaluaciones de riesgo sean con participación activa de la gente y la mirada desde grupos con sus sesgos y su mirada no solo algo general para todo el mundo espero haberlo contestado Darío mira te confieso que yo soy una que estoy esperando pero así el seminario y específicamente lo del taller de neurociencia porque muchos nos preguntan pero una jornada completa una tarde completa con neurociencia que cómo es esto cómo está relacionado y aquí en Dominicana y te pongo el ejemplo estamos conscientes que la neurociencia refuerza la preparación física por ejemplo de un deportista de un maratonista ayudándolo a estar mejor capacitado para enfrentar las situaciones que tal vez tiene que enfrentar en una competencia e incluso permite comprender las relaciones entre el cerebro humano y las posibilidades motrices del cuerpo entonces a modo general yo sé que tú manejas grupos de investigación en este tema y no vamos a espoilear mucho el tema de lo que veremos en el taller pero coméntanos un poco para que las personas conectadas entiendan esa conexión de todo porque estamos teniendo toda una jornada de neurociencia en el seminario internacional sobre seguridad eléctrica bien bien la dice primero yo no manejo el tema de neurociencia si lo maneja una colega que es Valeria Terlevi que es líder quien lidera el grupo INECO CIER cuando se empezó a hacer INECO es un instituto de neurociencia de Argentina y a nivel internacional donde se intenta dar una mirada diferente el por qué se va a hacer un taller se va a buscar a grandes rasgos pegar una mirada esa más especialista que yo tendría que estar ella en esto diciéndolo no yo pero a grandes rasgos lo que se busca es poder empezar a despertar que hay que mirar algunas cosas yo las dije como dije lo de políticas públicas como dije lo de los sesgos de grupo como el locus control que es otra palabra que algún día empezaremos a trabajar que es lo que nos pasa que de alguna manera lo dijimos desde otra mirada cuando dijimos que la gente tiene una serie de percepciones y demás y otros que dicen que todo viene del externo la culpa es todo del externo todo me lo hizo otro que era un poco lo que recién hablaban de los sistemas entonces el por qué se busca no creo más para mí es corto que sean cuatro horas pero sí se va a poder buscar que puedan visualizar algunas herramientas que puedan tener tendencia y esto es algo que vuelvo a lo mismo no hagamos lo mismo no cometamos los mismos errores que es no vengamos de decir qué esperamos que haga de la gente lo que estamos descubriendo juntos si ella está encarando un trabajo científico de investigación científica con lo cual tiene la rigurosidad de lo científico que nos está llevando más que nada en este caso Valeria está lista con una batería de preguntas que van a salir a trabajadores no voy a decir por dónde porque hay que tener una masa muy importante para que esto se pueda trabajar desde la mirada de los científicos de la investigación y en conjunto con INECO y de ahí después veremos qué resultado hay ahí veremos cuántos me dicen a mí que soy rubio de ojos celestes quiero o sea lo que estoy poniendo es el contraste es un trabajo muy serio tiene muchos filtros desde el punto de vista científico ella lo lidera va a estar en el congreso y creo que va a dar alguna herramienta de neurociencia lo que dice alguna valijita de algunas herramientas neurocientíficas que sirvan y me encantaría que se puedan llevar en la mochila un montón de preguntas para poder trabajar estos temas más a futuro esto no hay una receta mágica hoy hace un rato me escucharon decir al principio porque aparte estoy contaminado con esto es que en el fondo es mirar a los grupos como tal estamos acostumbrados que al grupo no, no, esto es así por esto y por esto y por esto y no entendemos que el ser humano del otro lado si el grupo tiene cego y tiene cego de confirmación y hay un montón de cuestiones que juegan y no me voy a ir porque son temas específicos de quien está trabajando científicamente esto y no a mí que soy un médico generalista de alguna manera trabajémoslo no va a alcanzar cuatro horas para mí es mucho cuatro horas para trabajarlo pero saben que no esperen una receta no esperen 50 slides o 70 slides y alguien que recite van a tener que trabajar de alguna manera porque lo que se buscaba era eso y la idea es que haya ciertas experiencias que nos hagan reflexionar eso es un poquitito la idea no voy a contar más nada la lisa porque si no pero que está apuntando a eso a que empecemos a introducir el tema el primer congreso que se habló de esto fue el anterior y si ustedes miran es una mirada más evolucionada y más científica de lo que antiguamente era se hablaba del comportamiento y perdoname la lisa hago 30 segundos más yo empecé con el comportamiento en el año 2003 pero estaba mirado de la misma manera que mirábamos el resto del lado de la ingeniería se hacían observaciones y en función de la observación se corregía listo para todo el mundo lo mismo volvemos a lo mismo el individuo y como nos ven del otro lado señores no hay que patear las puertas que el ser humano tiene adentro hay que abrirlas y trabajarlas juntos si ese es ese es en fondo el mensaje para que lograr que él que pueda generar hábitos creencias comunes y cuando la gente le pasan esas cositas de tener creencias comunes raramente hago algo que está en contra de sus creencias no sé Larisa si te contesté de alguna manera lo que me planteaste mejor de ahí se daña decimos por aquí ah bueno yo no tengo más preguntas en el chat Kirby no sé si tú tienes alguna otra pregunta para Darío no básicamente Darío creo que hemos evacuado casi todo la retrospectiva de lo que es la seguridad donde estábamos hacia dónde debemos de caminar qué desafíos debemos de tener y creo que básicamente lo que podemos terminar es de que al final tenemos que enfocarnos a hacerlo una cultura que es lo que siempre hemos hablado no sólo basarnos en los sistemas de gestión o estándares que puedan existir sino realmente que se adopte como una cultura de seguridad que eso al final del día nos va a dar lo que corresponde a las herramientas necesarias para ir mejorando cada día más creo que esa es la última reflexión que tengo no sé alguna otra que tú puedas agregar no la comparto vuelvo a mí con un cambio de paradigma es volver a tener cultura de prevención y los indicadores son parte de un resultado que nos va mostrando fotitos de un camino para que nos puedan servir una parte porque a ver qué diferencia hay entre que vayan cuatro personas arriba de una camioneta y haya un accidente que haya una ahora cuando uno mira los números fríos subieron 400% en uno hubo un accidentado y en otro hubo cuatro tenemos que entender y ser un poquitito más claros en qué es lo que perseguimos hagamos prevención y entiendo que es como vos hay que dar de vuelta poner la mano en el hombro de una manera diferente transmitir y de esta manera poder cambiar yo estoy incómodo en la situación en la que estamos hoy lo dije creo que desde el principio y creo que los congresos y estas cuestiones y de qué manera enfocamos la nueva manera de mirar el comportamiento humano teniendo en cuenta al otro son la base de que nos enseñen a aprender un cambio y los resultados los veremos y lo iremos trabajando juntos no es no hay receta mágica que porque hagamos esto lo vamos a bajar al 50% y voy a pasar un aviso más cuidado cuando muchas veces hay empresas que nos por ciertas condiciones empezamos a separar no este no es de trabajo porque iba caminando quedamos prácticamente que el accidente de trabajo que se mide y la risa se ríe es el que tiene la pinza en la mano porque eso es mentir y ahí está el problema cuando queremos solo seguir los indicadores los indicadores son un dato ¿sí? que nos tiene que servir para pegar una mirada pero cuidado con eso hay nuevas normas que dan vuelta como la OSA 300 y demás no, bárbaro la aplican y sí primero auxilio no se contabiliza cinco puntos en un dedo perdónenme no es el primer auxilio ¿se entiende lo que quiero decir? ¿a qué apunto? así que bueno yo de mi parte estoy abierto a si hay más preguntas pero realmente agradezco agradezco el espacio espero que le haya servido a que hayan quienes están del otro lado y que se incentiven también a formar parte del grupo y que cuanto más seamos y más podamos apuntar a prevención creo que vamos a estar mejores y yo todavía tengo ganas de verlos a pesar de de mis años y de seguir empujando en esto así que muchas gracias al SECACIER no te puedo dejar ir Darío no puedo despedir este conversatorio del día de hoy lo hemos hemos dado pinceladas hemos comentado así sobre el simposio internacional que vamos a tener en mayo en Ciudad de Guatemala pero porfa a modo general coméntanos para aquellos que no sean motivados en inscribirse y participar nos acompañen allá de hecho tenemos un grupo fuerte en el webinar de hoy que están en Guatemala entonces coméntanos un poco qué vamos a tener en ese simposio internacional donde serán dos días de contenido académico un día de gira técnica pero tú que eres el experto y que año tras año has pasado por los diferentes SISES cuéntanos qué vamos a tener en Guatemala vamos a tener en primer lugar una mirada desde la Asociación Internacional de Seguridad Social desde parte de aplicaciones de nueva tecnología parte de visión cero que visión cero es una estrategia señores para quienes están del otro lado no es certificable no hace falta certificar nada nos está llevando a una estrategia que nos puede ayudar a cambiar esta cultura de seguridad después va a haber prácticas presentadas por distintas empresas buenas prácticas de seguridad que fueron elegidas como buenas prácticas para trabajar y después va a estar la parte que ya dije hoy le dieron bastante tiempo de neurociencias que son la mitad del segundo día completo las experiencias de Alemania son muy ricas vienen a diferencia de otra va a haber una mirada de lo que es el trabajador alemán y va a haber una mirada de un sindicalista que es argentino que trabaja en conjunto amigo en el fondo yo hace muchos años que defiendo la gestión de la OIT la ILO SH 2001 y digo porque los sindicalistas no elijo yo quien venga a la mesa a sentarte como decía hoy por el pelo y demás sino quien eligen ellos los trabajadores y bueno va a haber con la mirada del sindicato eso es nuevo eso se puso y a futuro quizás se noto si se sumemos a los contratistas de alguna manera algún representante de una asociación para que podamos mirarnos todos y no solo nosotros va a estar la mirada de los trabajadores alemanes va a estar cuál es la problemática alemania igual que lo nuestro el empuje Vision Zero y neurociencias que está mezclado con Vision Zero no dije porque si hoy que cinco de las reglas son parte de gestión ni hay dos liderazgo y demás de Vision Zero que están apuntadas desde otro lado y más mirado de la neurociencia ¿es claro Larisa? ¿o necesitas que siga? no tengo problema pero el ruego es eso clarísimo clarísimo igual toda la información del simposio la tenemos ahora en pantalla igual la pueden buscar en nuestra página web www.secasier.org incluso también toda la información está en la página de la CIER www.cier.org nos pueden escribir o a través de las redes y demás y nosotros con gusto les estaremos remitiendo toda la información ya sí con esto agradecer nuevamente al ingeniero Kirby Ardijo de ENE Honduras que aceptó el reto de venir a este conversatorio y Darío igualmente Darío espectacular él es de los que igualmente si le decimos y cambiamos en último momento él se adapta a los cambios independientemente de que el cuerpo se quiera resistir a los cambios gracias a ambos de verdad por este conversatorio para mí excelente por ahí en el chat nos dicen si quieren que sigamos con este tipo de actividades o si retomamos el tema de conferencia preguntas y respuestas nosotros nos adaptamos gracias Kirby gracias Darío de verdad gracias a ustedes Darío un placer gracias igualmente Kirby gracias Larisa gracias a quienes están del otro lado y que bueno de alguna manera hayan aguantado y como dijo Larisa dice lo que pasa que yo tengo una ventaja competitiva con Kirby con vos Larisa y con muchos de los que están del otro lado que es que yo la seguridad la viví ya vienen muchos años encima entonces de alguna manera trato de transmitir lo que uno pudo vivir y lo que todavía cree que puede hacer y puede cambiar así que muchas gracias al secasier gracias a la serie y gracias a ustedes y muy cómodo en esto espero que los demás ya les haya pasado lo mismo chau chau